Después de un día intenso, hoy el COE ha estado trabajando a pleno, aprovechando el período de ventana este que nos dio el episodio volcánico. Así que con buen clima y con buena predisposición, se ha avanzado de manera increíble en toda la localidad. Y bueno, después de haber trabajado todo el día, hoy tuvimos una jornada intensa de casi 14 horas en el COE. En este momento estamos haciendo la renovación para que quede la guardia nocturna, para cumplir con el período de 24 horas. Mañana tenemos un día con una jornada especial. Estamos haciendo una asistencia por pedido de la Junta Electoral a todas las personas que van a estar participando en carácter de fiscales y jueces de mesa, para que puedan estar todos con el material de protección. Y a cada persona que vaya a votar, se la va a asistir también con barbijos y material de protección. Muchas veces esto de la magnitud del evento se mide indudablemente con diferentes parámetros y sobre todo con diferentes características que se toman. Puntualmente la provincia de Neuquén, con un trabajo denodado en todo lo que tiene que ver con estar aprovechando el período de ventana para trabajar durante la emergencia, ya en el período de mitigación y remediación, yo creo que nos muestra esto que llevamos del aprendizaje del cordón caúche. Y lo que decías vos recién, esto de que tenemos la posibilidad de que nos hemos arreglado totalmente con recursos locales, ya sea de todos los técnicos que están trabajando en el COE. Y el único, como decíamos ayer, la única persona que hemos sumado es a Adriana Díaz, que como digo juega en las grandes ligas. Y bueno, a partir del lunes tendremos también una gestión iniciada por ella a representantes de Cascos Blancos. Después estos recursos locales y tan locales que bueno, que hace unos minutos, cuando estábamos finalizando la jornada, llegó un camión con donación de bidones de agua, 400 bidones que ha mandado de educación por una gestión del intendente Roberto Cacó. Y bueno, con la gente que quedaba, más parte del comité de crisis, que lo compone el intendente, el viceintendente y algunos funcionarios más, nos han ayudado a descargar este camión para terminar el día. Y bueno, contentos indudablemente de que sea una jornada tranquila y habiéndole resuelto problemas a un montón de gente que realmente tuvo necesidades. Y bueno, las instituciones ya reponiendo lo que son las escuelas, ya tenemos una limpieza casi del 70% de los establecimientos escolares. Y bueno, poniéndonos otra vez en marcha, si la naturaleza nos deja, en el corto plazo diría que vamos a estar trabajando en condiciones normales. Lo que nosotros creemos es que tenemos que trabajar fuertemente en la remediación y prepararnos para poder seguir recibiendo turistas como ha sido toda esta temporada de verano que ha sido magnífica y con un éxito increíble. Y bueno, volver a poner a la Villa otra vez con la cara linda y nosotros poder decir nuevamente que estamos preparados y el lema que tanto repetimos en el episodio del cordón cabullo, Angostura Podemos, yo creo que ese va a ser siendo el lema. Municipalidad de Villa La Angostura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!